La verdad que lo de Begoña Gómez no tiene nombre, lo de Begoña Gómez no tiene nombre. No tiene nombre, amigos, y se lo voy a explicar a todos ustedes. Entonces, surge un tercer esponso de Begoña Gómez, atención, que subió un 3.900% su facturación con el gobierno de España cuando llega Pedro Sánchez. Se lo repito, sí, Begoña Gómez, que recibía patrocinios de Air Europa, patrocinios de Globalia, Begoña Gómez, que se reunió dos veces, tres veces con el CEO de Globalia, que, por cierto, ya la ha reconocido la propia Globalia, mientras que Sánchez se calla, sí, esa, que consiguió, o presuntamente consiguió un rescate para Globalia de más de 600 millones de euros, sale un nuevo patrocinador, y ese nuevo patrocinador, atención, aumentó su facturación con el gobierno de España, de una cifra minúscula, a aumentarla casi un 3.900%. Estamos hablando del grupo Barrabés, que recibió 20 millones del gobierno de Sánchez, tras sumarse a la UD de Globalia, plataforma de eventos, amigos, donde trabajaba Begoña Gómez. Si ya en su momento decíamos que Almengol y la Colutrama abonaron más de 28 millones a Globalia, ahora Moncloa también sabemos que cedió gratis una sede cuya reforma cuesta 72 millones a la Organización Mundial de Turismo, por cierto, donde la oficina, o la presunta oficina económica de la señora de Pedro Sánchez, ahí siempre estaba metida, pues ahora, tras ingeniar directamente una UF con Bacalo, si vio atención de soporte a Begoña Gómez para patrocinar eventos. Quiere decir, que estas señores patrocinaban la UD de Bacala, que directamente servía a Begoña Gómez para realizar eventos. Y es que Globalia, ya lo hemos dicho antes, no solo gastó 616 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez, sino también, amigos, que el Grupo Barra Vez apoyó tal plataforma. Y lo curioso de todo esto es que los dirigentes del Grupo Barra Vez compartían la cátedra donde Begoña Gómez presuntamente no podía ser directora cátedra de la Universidad de Competencia, donde ella presuntamente no podía ser directora, los dirigentes compartían esa cátedra y, ojo, esos dirigentes de Barra Vez, de la noche a la mañana, de no facturar prácticamente nada con el Estado español, facturan 20 millones de euros. Y ustedes dirán, madre mía, si es que yo sí lo sé, hubiera patrocinado los eventos de la señora de Sánchez. Porque si yo patrocino los eventos de la señora de Sánchez, y ahora que llega la Semana Santa, esto es como el milagro de los peces y los pares de Jesús. Yo le doy 500.000 euros, patrocino su evento y, curiosamente, me dan 20. Patrocino su evento, hago una U con la señora de Sánchez y, curiosamente, me dan un rescate de 616 millones. Sigo, Begoña, sigo hablando, porque seguramente que salí de más. Esto es mi pueblo, y voy a utilizar la palabra presunto, pero creo que sobra, pero lo voy a utilizar. Esto es mi pueblo, se llama tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias. Y aquel, y aquel que da esas mercedes, porque tiene una relación especial con el intermediario, con esa oficina, oficina económica, o presunta oficina económica, que representaba a Begoña Gómez, ha cometido un delito de cohecho, de presunto cohecho. Y ahora viene la oficina de competencias y dice que Pedro Sánchez no se tenía que haber extenido en el Consejo de Ministros cuando el rescate de Globalia, o de Aria Europa. A ver, a ver, señores del PP, señores de Vox, ¿quién es el funcionario que ha firmado ese adquícito? Por cierto, esa oficina que depende de Bolaños. Ese funcionario, póngale una querella por presunta prevaricación. Porque, claro, ¿qué es lo que dice el funcionario? Dice, los miembros de la OCDE archiva la denuncia contra Sánchez. Dice que, bueno, depende lógicamente del Ministerio de Transición Digital y la Función Pública, que es un órgano dirigido por el zángano de Bolaños. Dice la cónyuge, ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento, administración, en dichas entidades. Claro que no ha tenido una función con Globalia, Begoña Gómez, que signifique directamente administración. No, no la han contratado por la gestión, no, ni por asesoramiento, pero sí la han patrocinado. Y ha ido a una causa de efecto, patrocinio, rescate, patrocinio, 20 millones, patrocinio, 600 millones. Vamos, blanco y botella, pongan una querella. Que estos funcionarios, paniaguaos, o presuntamente paniaguaos, o serviles, o comprados, sientan el miedo, que el miedo no lo sintamos nosotros, que encima Sánchez no nos está atacando. Esa es la realidad. Le voy a poner un ejemplo. Esta empresa, el grupo Barrabés, con el Partido Popular, en el 2015 facturó 200.000 euros, en el 2016, 205.000 euros, en el 2017, 57.000 euros, siempre bajo ropa de la Guardia Civil. Llega Sánchez y factura 20 millones. Y curiosamente, tiene una relación especial, especial, con la dama, con la primera dama de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen las damas, que no son damas. Que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.